El Festival de Cine de Bogotá arranca en Santa Marta con la exposición de la obra de 24 artistas plásticos del país, sobre lo que cada uno de ellos fue inspirado o le inspiró una película. Aquí está la historia. 22 artistas nacionales decidieron darle su propia versión estética a títulos cinematográficos nacionales y convertirlos en piezas de arte. Pinturas que por estos días se exponen en la Sala Hernando del Villar, en la Quinta de San Pedro, en Santa Marta. No fueron impuestos, no se les dijo esta o aquella. Queríamos saber primero si veían cine, segundo, cuál era la película que más les había llamado la atención y nos gustó que todos dijeron que sí. Cada uno escogió el título nacional de su preferencia para trabajar y plasmarlo en estos lienzos. Y este fue el resultado. No es una ilustración, no es una caricatura, es un lenguaje de cada uno, pero uno siente el cine en todas estas manifestaciones. Algunos de estos artistas plásticos comprometidos con el cine son Pedro Tagliafico, Antonio Caro, Mónica Meira, Patricia Tavera, entre otros, encargados de convertir el concepto en una obra de arte sin que ésta pierda su objetivo. Son películas de gente como Sergio Cabrera, Carlos Mayolo, obviamente Ciro Guerra. Pintando el cine es el primer evento del Festival de Cine de Bogotá 2018, que desde ya está seleccionando 100 de los mejores títulos, entre 1,800 películas de 66 países que rodarán por los principales cines de la capital en el mes de octubre.